Qué alegría compartir nuevamente con ustedes este espacio de Fieles en lo Poco, hoy martes 19 de octubre. Vamos caminando en este recorrido que nos lleva a la Palabra de Dios. Cada uno de los fragmentos de estos mensajes que oímos día a día nos van dando lecciones de vida para seguir siendo buenos hijos de Dios, buenos cristianos e irradiarlo con nuestras acciones. Y hoy vamos a escuchar el Salmo 39 que nos habla de ese amor a Dios, de ese deseo de hacer siempre su voluntad, de hacer el bien en favor de los más necesitados. Escuchemos atentos el Salmo de hoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. El Salmo 39 nos trae un mensaje muy hermoso, queridos hermanos, y nos invita a alegrarnos con Dios. Voy a volver a leer la última estrofa. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Alégrense y gocen todos los que te buscan y los que desean tu salvación. Es un regalo precioso. Aquellos que estamos buscando a Dios de alguna manera, buscando reconciliarnos con Él, tenemos esta promesa divina. Vamos a vivir alegres. Vamos a vivir en gozo los que buscamos al Señor. Y eso nos da también un aliciente para seguir luchando, para decir, oiga, sí vale la pena. Seguir trabajando por buscar el reino de Dios. Es un mensaje poderoso, contundente, que nos está animando a todos los que estamos siguiendo a Cristo. Que fácilmente nos dejamos desanimar muchas veces por los comentarios o por los mismos errores que han cometido la Santa Iglesia a lo largo de la historia. No podemos dejar desanimar. Más bien tengamos muy presente lo que dice el Salmo de hoy. Nos alegraremos, nos gozaremos, porque buscamos a Dios, porque deseamos la salvación. Así que, queridos hermanos, que nada venga a desanimar nuestra fe y que más bien luchemos con todo nuestro entusiasmo por ir a la eternidad y por gozar eternamente esa alegría divina.